estás cansado de levantarte todos los días para ir a la escuela estás cansado de soportar al maestro con sus aburridas clases estás cansado de la misma rutina día a día en la escuela pues microsoft trae una novedad para este junio este mes de junio así que chicos atentos porque no voy a leer la información así como dice en el título minecraft en la escuela o minecraft para la escuela minecraft edición de educación y lo siguiente sería voy a leerles el post que dice durante este próximo mes de junio microsoft ofrecerá la descarga de una versión beta de minecraft edición de educación de forma gratuita a cualquier centro de estudios o profesores que se interesen por utilizar esta herramienta en el ámbito educativo a cambio de tener feedback sobre las herramientas esta versión de prueba duraría todos los meses de verano para llegar a una versión final al iniciar el curso escolar así es chicos maestro está pensando poner minecraft en una versión de educación para la escuela voy a leer algunos más puedes decir leyendo que dice micro mike minecraft edición de educación es una versión modificada de man tras cuyo objetivo es servir como herramienta dinámica y educativa que ayuda a mejorar el conocimiento de los alumnos y ofrezca una herramienta para hacer un seguimiento de la actividad de cada estudiante a los profesores y si ustedes se preguntarán entonces minecraft edición de educación es gratis para las escuelas no es un servicio de pago lo que se ofrece en junio desde este año es tener acceso a la versión beta de minecraft edición de educación de forma gratuita para ayudar a desarrollar la versión la versión final y corregir errores una vez esta herramienta educativa salga de su versión de pruebas al el centro de profesor debería contratar el servicio y bueno chicos acá lo voy a colocar una imagen del post de microsoft que coloca sobre sobre este nuevo esta nueva adquisición y lo que piensa ser para junio y que dice así dice hoy en día estamos muy contentos de anunciar microsoft está adquiriendo minecraft edu y la ver la inversión es una nueva y ampliada versión de minecraft para la para el aula llamada minecraft edición educación este nuevo título dispone de como una prueba gratuita desde este verano se basará en los aprendizajes de minecraft edu al tiempo que ofrece un conjunto ampliado de características y en apoyo de minecraft edu clientes puede seguir utilizando minecraft edu y nos ofrecerá el primer año de minecraft edición educación de forma gratuita así es chicos este es un pequeño yo una pequeña parte de la leyendo en la descripción del vídeo voy a dejar la dirección para del la página para que vean todos sobre más de sobre sobre minecraft y sobre sobre microsoft que está adquiriendo esto ya saben chicos que no sé solamente lo leí de este este post que ha dejado el microsoft y dirige no tengo que subirlo y que todos ustedes tienen que saber que minecraft llegará muy pronto a sus colegios a sus aulas y ya no será un algo ocurrido pero todo depende de los profesores y de la escuela que acepten esta propuesta de minecraft y bueno espero que les haya gustado este anuncio y chicos nos vemos en el próximo gameplay y espero que todos desde junio todos lo adquieran y sea una escuela diferente nos vemos chicos chau chau